Jugar con la selección mexicana es un objetivo que no se quite de la mente Julio Furch, el delantero de Santos Laguna, ha externado en más de una ocasión sus deseos por defender la camisa tricolor y aún está a la espera de obtener su nacionalidad. El buen rendimiento que ha conseguido el capitán de los guerreros y su favorable adaptación al fútbol nacional se han presentado como incentivos para que Julio Furch buscara obtener la ciudadanía mexicana. Y aunque los trámites para concentrarlo se han pausado por la pandemia, el jugador no quite el dedo del renglón. Justamente en estos días he hablado con la gente del club para poder acelerarlo, pero es un tema que se está tardando un poco por la pandemia, lo han retrasado bastante y esperemos que pronto pueda haber noticias, declaró en la entrevista para Récord. Sin embargo, la tardanza de la documentación no han desanimado al goleador de Santos Laguna, quien aseguró acumular el entusiasmo por ponerse a disposición de Gerardo Martino, incluso es consciente de que el tener un buen desempeño con los almiverdes le harían candidato sobresalente para jugar con el conjunto azteca, pero las ganas se van acumulando y ahora que se pueda dar ojalá y me pueda ir bien dentro de la cancha, rendir aquí con Santos y bueno, hacer bien un papel aquí para poder estar elegible en algún momento, manifestó.